Bien, comenzamos con las preguntas. ¿Qué haría usted para cambiar la situación actual de nuestro país? Guau, qué difícil. Empezaría por mejorar nuestras instituciones para que la gente recuperara la confianza. Pagarían los impuestos, fomentaría el diálogo entre el gobierno y los ciudadanos y aplicaría las leyes a todos por igual. Y también... ¡Ah, qué míster inteligente! ¿Cómo ven miembros del jurado? Me exigiría que los servidores públicos actuaran con rectitud y metería a la cárcel a esos señores malos que me robaron el carro el otro día y denunciaría que me pidió dinero para entrar a este concurso. Pero no le di nada, ¿eh? ¡Qué simpática! Vamos a un corte y regresamos a este concurso de grandes bellezas. Gracias. Pensar y actuar no son privilegios de unos cuantos. Denuncia los actos de corrupción. Vivir mejor. Gobierno Federal.